¿Piensa que...? Toda vez que te miro Toda vez que te llamo Toda vez que yo pienso En darte Mi amor Mi corazón ¿Piensa que no va ser posible? De encontrarte ¿Piensa que no va ser posible? De amarte ¿Piensa que no va ser posible? De conquistarte ¿Piensa que no va ser posible? ¿Piensa que no va ser posible? Toda vez que te llamo Toda vez que yo pienso ¿Piensa que no va ser posible? 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 De conquistarte ¿Piensa que no va ser posible? Yo te amo ¿Piensa que no va ser posible? 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 Yo te amo 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 Solo No No s Lo 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 Fuiste tú Quien me dio Todo amor Que soñé Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Mas un día que Amor murió Murió Ya no sé Qué hacer Para que tú Me quieras Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Sé que nuestro amor Terminó Tu opinión Tu opinión Tu opinión Tu opinión Amarme Tu opinión Tú vengas, tú juró gozarme Tú vengas, tú mentió Tú vengas, tú juró gozarme Tú vengas, ahora estoy pidiendo Mi perdón Ahora estás en ella más Mas tú tienes que pagar Por todo mal Por todo mal ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me lo has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No te quiero más Tú me hiciste sofrer Yo no te quiero más 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 No te quiero amar Sonrisas, risas para festejar Es precisa, muchas sonrisas, es precisa Deja de tristezas, deja para alas Sonrisas, risas, risas para festejar Es precisa, muchas sonrisas, es precisa Deja de tristezas, deja para alas Mi amor partió, para nunca malmoderme Y en su sonrisa, un nuevo amor renacerá Sonrisas, risas, risas para festejar Es precisa, muchas sonrisas, es precisa Deja de tristezas, deja para alas Deja de tristezas, mucha sonrisas, es precisa Deja de tristezas, deja para alas Mi amor partió, para nunca más volver Y en su sonriso, un nuevo amor renacerá Por acceder a tristezas,Ja, y cuenta Deja de tristezas, deja para que alas Mi amor partió, hasta mucho presencia Amigo partió, hasta mucho presencia Y en su sonriso, la verdad Amigo partió, para laman, Amigo partió, para que alas ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a partir ahora muy lejos Mi camino es ida sin vuelta Una estrella amiga me guía Mi ala presa se suelta yo Voy a ver Cristina Voy a ver Cristina Voy a ver Cristina Y por donde voy voy dejando Marcas de mi pecho sangrando Voy cubrir de flores lastradas De un ver mejor amor madrugada Voy a ver Cristina Voy a ver Cristina Voy a ver Cristina Yo 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 voy a ver Cristina Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!